Quisiera ver al Diego para siempre Ah, me te ando por toda la eternidad Ah, le caíte a Diego Quisiera ver al Diego para siempre Cantan los ratones paranoicos acá en Patrulla Perdida Quiero que siga jugando para toda la gente La mejor zurda No queda en duda Me escribe un compañero en el cual confío mucho Y que siempre me gusta escuchar y conocer su opinión Me dice, tiene razón Feletti, ni lo dudes ¿Es economista? Sí, sabe, sabe, sabe ¿Estudió? Sí, sí, sabe, sabe Te estoy hablando de una persona que sabe de economía De posta postalina Y sabe de política también ¿Qué pasa que me mirás así? No sé desde cuándo me escribe O sea, decir quién, Pedro No, no voy a decir quién ¿Por qué? Porque él no me dijo que lo diga Claro Es un off Claro, claro Es un off esto Es un re-off Ah, es un off Me toqué invento Me llegó un off que me dice, tiene razón Feletti Sí Y tiene razón el que dice que tiene razón Suponiendo quién es Sí Tiene razón Es posible que tenga Es posible que tenga razón Que sepa de qué se trata Y hablando de personas que saben de qué se trata Oh, ese Y hablando de personas que tienen razón Y que también la entregan Porque él no conserva la razón para sí Él la reparte La asocianza Porque él dice ¿Por qué darle razón a quien ya la tiene? Démosle un poco de razón a quien no tiene nada Redistribuyamos la razón Nunca me han presentado mejor Te agradezco muchísimo, Pedro Qué hermoso Gracias Gracias Ah, ya se amigaron de vuelta Sí, nos amigamos de vuelta Sí, nos amigamos de vuelta Y acá nos salimos y nos matamos Nos cagamos a trompados Después nos besamos Eso me ha ido Allí, reloj Que está enreglado Está enreglado Y antes el tipo ella hacía de Hijo de vuelta ¿De qué? Está buenísimo Te viro todos los días Te viro todos los días Te viro todos los días ¿Qué? Te viro todos los días Gracias Yo soy un genio Me cago de risa Caete de Navarro Caete de Navarro Che, caete de Navarro ¿Qué? Te viro todos los días Gracias Escuchame No le podés mandar un saludo Dale, hijo de puta Mandale un saludo Le mando Sos un hijo de puta Ah, está re agrandado Ah, está re agrandado Le mando, le mando Ah, entiendes No, no, no Sos un pelotudo Bueno Vamos a entrar en la ciencia Carajo Dale, dale Pico de rating Vamos ¿Qué tal, gente? Bueno, porque hay mucha gente Que deja lo que está haciendo Obvio Obvio Claro Dedicarse a esto ¿Qué más hay que hacer? Que es el El Chimenterio El Espectáculo Porque es lo más Álgido que tenemos En materia de expresión Gente que dispone De sus vidas Públicamente Para que nosotros también Las critiquemos Y alrededor de eso Construyamos también Nuestras morales Nuestras éticas Muy bien, Martín Porque ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar a que Grandes próceres No, claro ¿Qué tenés en común ¿Qué tenés en común vos Con Belgrano? No, yo quiero sentirme Que soy mejor Que la China Suárez Exactamente Éticamente más correcta Exactamente Bueno Me voy a ocupar De todo el tema Chimentos Un tema muy álgido Como bien saben No voy a abordar En este caso El tema Wanda Porque hay un video En mi canal Que lo pueden ir a ver Voy a contar Digamos Todo lo que es Bueno Todo lo que pasó Todo lo otro Pero el análisis Del video Sí De la entrevista del año Que yo no sé Si puedo contar Que tenemos una terminal Ahí adentro No puedo contar eso Y me parece que no No, no Tenemos una terminal Bien adentro En ese núcleo Muy adentro Muy adentro Muy adentro Pero adentro mal Adentro adentro Casi en la desnudez Nadie sabe más que nosotros De lo que pasó Exacto Ah bueno Pero bueno Bueno voy a dedicarme Rápidamente a esto Porque acá el tiempo Es tirado Corre ¿no? Bueno Empiezo con una noticia Que nos pone muy feliz A todos Se trata nada más Y nada menos Que de Hay un romance Empezamos por el lado Ay Como me gusta Hay amor Hay romance Hay heteronorma Hay monogamia En esto que voy a contar Porque en realidad Amor La cosa sana Cuando hay amor La cosa sana Alguien me cuenta eso Porque también Cuando hay amor Sí Cuando hay amor Esa es una pregunta Que les voy a dejar Para toda la columna Cuando hay amor Porque si bien Somos una generación Y a esto si me quiero referir Acabadamente Somos una generación Que está en deconstrucción De estructuras dadas En donde muchas maldades Se encriptaban O se encapsulaban Como prácticas habituadas Esperables De algunas existencias Es decir Los hombres O los varones Tienen que hacer esto O las mujeres Tienen que hacer esto Y las configuraciones Que así nos atravesaban A partir de que nosotros Empezamos como a desandar Como generación Como existencia Ni siquiera es que Bueno Me hago de esa parte Sino porque bueno Es un colectivo Que se pregunta Acerca de eso Aparece una desarticulación De aquellas prácticas Que vienen instituidas Sin embargo Y acá viene La complementaridad Que me gustaría Que empecemos a abordar En el futuro Porque ya Estas militancias Que nos han atravesado Y que nos siguen atravesando No son puntos de llegada Sino que Son puntapié Para una nueva Pregunta Una nueva existencia Una nueva construcción A partir de esto A partir de esto Es importante aclarar Que lo que no debe abdicarse Es la búsqueda Del gesto amoroso Total Es decir Lo que se descompone Son las prácticas Instituidas De comportamientos esperables Conforme Quien es la otra persona O las otras personas Con las que estas Bien No así La búsqueda Del gesto amoroso Estamos todo el tiempo Toda la vida buscamos eso Totalmente Martín Que difícil Que difícil Es que una No derrumbe la otra Porque uno Por lo general Trata de Para acomodarse Primero tiene que pasarse Tres pueblos Exacto Por eso me refiero a esto De que Lo que está en descomposición Es a la foto Como Foto amorosa Es decir Bueno Como me ama O como nos amamos Vamos al cine O como nos amamos Tenemos que convivir Voy a almorzar con su familia Exacto O como nos amamos Yo tengo que controlar Que hace la otra persona Con su cuerpo No Eso no es así Con su existencia Eso no es así A partir de eso Decimos bueno Los caminos Digamos que se abren Son como Algunos un poco más interesantes Que otros Hay algunos que pueden Enamorarnos Que no tengo ningún problema Pero bueno También se presta mucho Al consumo de corporalidades Como bueno Es un consumo más Estamos muy solos Y de repente Ta 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 Encuentro Y por el otro Este Digamos Este llamamiento Que hago En algunas épocas Que nos acontecen A no abdicar La búsqueda Del gesto amoroso Todo esto para contar Que Luciano Castro Está cogiendo con Flor Viña No, no es así No es así Voy mucho más A la raíz De lo que fue Y lo que es El amor romántico Se trata nada más Y nada menos Que el señor Silvio Soldán Que se ha caracterizado Por ser La peor persona A la hora de Formar un vínculo Porque uno diría Silvia Zuller Debe haber sido Compleja como pareja Y entonces Cuando se separa Va en busca De Giselle Rimo Terminan los dos presos O sea Si si hay alguien Que Lo banco igual Porque ha vivido El amor Con vértigo Sí Bueno Una persona Que yo tengo Digamos Un historial en común No es cierto Es verdad Obviamente Se enoja con vos Fuiste al funeral De su madre Fui al funeral De su madre También eso es cierto La gente por ahí Piensa que es ficción Pero es real Porque Amelia Una persona que habita en mí Era muy amiga De Tita Soldán Su madre Una mujer con 102 años de vida Que siguió jodiendo Hasta los 102 años Porque yo en esto Estoy con Silvia Y también en esta De construcción No hay que asumir Que hay Persona vieja Persona buena No Hay viejos y viejos Que son reverendos Hijos de mil puta Como ese meme Martín Que dice Ay que tierno el abuelito Vino a votar El abuelito Que vuelvan los mil hijos Exactamente Exactamente Entonces Yo en esto estoy con Silvia No en todo No en todo Una persona con la que He tenido oportunidad En un primer espacio radial Allá por la hora doble En Radio Espléndido Un programa que escuchaban Siete personas Una de la mañana Nuestra invitada Silvia Zuller Con el señor Federico Simonetti Y el señor Noelia Custodio Teníamos un programa Y después nos fuimos a un bar En donde la señora Silvia Zuller Pidió Para sí Dos shots De vodka con maracuyá Una tabla de butifarras Y un cortado Todo esto en el mismo pedido Alguien preguntó No, no, bueno Sigue, sigue, sigue Cada uno Y ahí desglosó Un poquito Nosotras chochos Porque aparte de eso Bueno, ya había terminado el programa Bueno, bueno, vamos Salgamos, salgamos Nadie quería salir mucho Pero bueno Salimos un martes de junio Un frío terrible Y a donde querés ir Silvia Claro Quién era las sombrillitas de Serrano Dijo ella Sombrillitas de Serrano A ella le había quedado una imagen De los noventa De las sombrillitas de Serrano Las sombrillitas de Serrano Fuimos y estaba desértico Plaza Serrano Claro, plazita Serrano Plaza Serrano Pero estaba desértico Y nos sentamos igual La hora doble Puede ser que se llamó La hora doble Exactamente La hora doble Bueno Sigo Voy a este punto Porque ahí ella cuenta Porque no estoy tan rizomático hoy No O sea, como que voy y vuelvo solito Che, un aplauso para mí Y vuelvo solito Bueno, Martín Aparte, lo tenés a todo Gracias, Genchi Gracias, Genchi Y ahora, ¿dónde estabas? ¿Te dijo algo? La cita Serrano, dale Bueno, no Y acá ella cuenta Por menores de los Hija de puta que había sido La señora Tita Saltaban con ella Yo no creo que ella también Haya sido la mejor nora del mundo Eso es cierto Porque además En su libro También ella cuenta La fantasía Y La fantasía de las maldades Que a ella le hacían Es medio parecido A Blancanieves Eso también hay que decirlo Como que le envenenó Unas frutas Que la quería matar Y le envenenó Unas frutas Tita a Silvia Tita a Silvia Caramba Bueno Vamos a Silvio Que encontró el amor Y él, digamos Va a decir Bueno, después de que saliste Con Silvio Y después de que saliste Con Giselle Rimm Empieza un nuevo vínculo Sí Cuyo titular es Me puse de novio Con una mujer Que me acosó Durante años O sea Sería un pretóxico Otra vez No puede estar ajeno A la toxicidad Y él es fiel a sus prínci Él es fiel a sus prínci Ya, o sea Nunca Bueno Y además también Nos sirvió para enterarnos Que él está vigente O sea Sería un gran invitado ¿Por qué no lo invitan Este espacio? El joves que viene Que venga Silvio Soldán Se puede desde la producción Agencia No, no Capaz me da unos cachetazos No, no Mejor que no venga Es verdad Porque vengo otro día ¿Te vas de vacaciones La semana que viene, Pedri? Yo el jueves que viene no estoy Y el viernes tampoco Y el viernes tampoco Me tomo una Cortame la música Disculpame una cosa Pará Pará, pará Pará, pará ¿Vos has estado en Salta recientemente? ¿Falté a mi trabajo Por irme de vacaciones? ¿Has estado en Córdoba recientemente? ¿Falté a alguno de mis trabajos Por irme de vacaciones? Un día después Vino Sigo con el tema de Silvio Porque yo no Ya no doy más Me tomo dos días Martín Perdón gente Perdón gente Perdón gente Perdón a los docentes Perdón 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 a la docencia Porque Pedro se cree docente Una cosa Una cosa Es esta gente Que tiene que estar Aguantando esos pendejos de mierda Que son insoportables Pero otra cosa es vos Que venís acá Tirado carita Dice que quiere culearte Y eso Ese trabajo Estoy estresado Que medio país Me diga Eh cadete Rompeme el ojete O sea Estoy harto Pedro La verdad de esto La gente sabía Que vos te ibas No lo había comunicado Todavía no Y yo vengo Yo no Voy a venir yo el jueves Voy a venir el jueves Vamos a hacer Y si querés El jueves también Patrulla encontrada El jueves que viene Sale patrulla encontrada Todavía no saben lo que se viene El jueves que viene Vamos Es más Pedrito Tomate lunes, martes y miércoles También si venís bien descansado Bien descansado En fin Bueno yo no Ay no ganamos para disgusto Después nos preguntamos No ¿Por qué? Nos va Igual ¿Qué querés? Están todos en esta El gobierno está en la misma El gobierno está en la misma Eso es un problema mayor Martín Eso es un problema mayor Y por suerte no somos gobierno Por suerte no nos dedicamos a la gestión Estamos acá Chicos que están en la gestión Hay mucha gente que trabaja ¿Puedo dar fe? Hay mucha gente que trabaja Sí Obvio Doy fe Yo lo atestigo El Ministerio de Cultura Hay una gente Que está trabajando Estoy muy bien Porque los veo trabajar a destajo Hay gente que está organizando Un festival No es una publicidad paga Esto la verdad Pero bueno Me obligo a decirlo Porque la verdad Que están trabajando Ahora Hay gente que se rasca mucho las pelas ¿Cuál es el peor ministerio Martín En este momento De la República Argentina? Y... Uh... A ver Venme unas pistas Bien Puede ser el Ministerio No sé Te digo El Ministerio de Economía De Martín Guzmán Ese está con una prórroga Que nadie entiende muy bien Tiene que rendir en marzo Como que es algo medio Como que es un familiar Que está medio en la pesada Y de eso no se habla Es como que da esa sensación Como que Ay ellos están con lo del fondo Que es un fato grande Que nadie diga nada Por las dudas Ni Cristina se anima Habla, habla No bueno Yo no voy Contra Guzmán O sea Y me agrada el tongo Que habrá ahí Si uno dice La economía está bien En el país No es lo peor Que está en el país O sea Nadie tiene un centavo Es todo terrible Pero nadie habla Como bueno Acá no Ni hablemos Yo con ello no me quiero meter Porque evidentemente Están en una Después está El Ministerio de Producción De Culfas La producción ¿Cómo estamos? Está bien Ni para atrás Ni para adelante La post pandemia El Ministerio de Ciencia La post pandemia Debería ser Ciencia Bueno La ciencia Si hay alguien Que ha fallado Como discurso Es la ciencia No pero estamos vacunando Escuchame Bueno En el enero En el enero Se empieza a aprobar La vacuna argentina La vacuna argentina En enero Trabajo En enero Hay gente que en enero Se va El Ministerio de Trabajo El peor El peor Moroni Moroni Que no sabe ni quién es Yo tampoco igual Yo sé quién es Como no sabe Es Moroni Pero ¿Cómo se llama? Eh Moroni Gustavito El hermano El hermano bueno Pero es el Es el ministro real El hermano todo el tiempo Le come el coco Porque ellos vienen de chicos El hermano bueno y el hermano malo Exactamente Yo tengo Si quieren la columna O sigo Mejor la columna Mejor la columna Yo no tengo problema El problema O sea Acá El problema Que en ustedes Que se sabe que el gobierno Les da un dinero Para que hablen bien De ellos Yo puedo decir lo que quiera Porque no recibo ese dinero No estoy ensobrado Genchi ¿Vos qué hacés Tanto en Casa Rosada? Jimena Estás todo el tiempo Ahí recibiendo Se sabe Se sabe O sea Un día te pusieron Una torta Realmente grande Porque para decir Que vienen 18 millones de vacunas En un vuelo Hay que estar adornada Hay que estar adobada Hay que estar adobada Eso habrás cobrado Como 3 lucas O más 4 lucas 4 mil pesos Taca 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 Por el tweet Igual Pero bueno Vuelvo al amor Volví al amor Daba una pregunta ¿Uno ama cuando coge Martín? No Ah caramba No Cuando coge no Es un momento Donde no hay que A ver Hay un momento ¿Estuviste últimamente Amando? Poco, poco Esa mi gatito Poco, poco Pero Hay un momento Del sexo Quizás Es una Posición vieja La que voy a decir Que tiene que ver Con la psicología Que tiene que ver Con que para que El acto sexual Se consume Hay que pasar Objeto a la otra persona No comparto Me parece Si no Aparece una idealización Y una idea Y no se consuma Lo que es El cuerpo a cuerpo Hay que abandonar El amor Que obedece Al plano de las ideas Y fantasías Y entregarse Algo corporal Pido Compartí Jimena Fuertes Lo corporal Y lo carnal No necesariamente Es Objetivación De la otra persona Bueno Es una forma De decir Volver al cuerpo Volver al real A la carne A la carne A la sensación Incluso aunque ames Muchísimo a la otra persona Digo En el momento de coger Para mi hay que ahí Conectarse mucho más Con el cuerpo Que con las ideas Del amor ¿Quién igual está cogiendo Con las ideas Del amor? Ay Me calienta mucho Porque amo ¿Cuándo pasó eso? Alguna vez habrá pasado Martín Bueno Esos Los demisexuales Creo que son esos ¿Los qué? ¿Los qué? Demisexuales No Demi Hay unos que se calientan Con el amor Ah mirá Que necesitan amar Para agarchar Yo no sé si necesito Pero me calienta un poco ¿Qué te calienta? ¿La idea del amor? Un poco Mirá Bueno Es interesante ¿A ustedes cómo les va con eso? Me sorprendió Yo estoy completamente de acuerdo con vos Volver al cuerpo Asuntos separados Asuntos separados Amor y garcha asuntos separados Pero incluso con la misma persona No es que tenés que amar Y acoger afuera No, no, podés amar Pero el momento de coger Conectate con lo corporal Eso sí Eso digo No con las ideas De lo que es la otra persona Pero uno ama con el cuerpo también No solo con la cabeza Eso es muy interesante también, Pedro Eso es muy interesante ¿Dónde se aloja esto? ¿Dónde se aloja esto? Bueno Uno ama con el cuerpo Cuando viste Hay algo que te imanta con otra persona Aferomonas Que terminás abotonado Y abracé Y que ya no sabés qué brazo cruzarte Y el dedo Por eso Pero eso es una realidad corporal Correcto No es las figuraciones que nos damos sobre el amor Es verdad Bueno Todos tenemos un poco de razón Todos tenemos un poco de razón Para que la gente arme cositas Un saludo a Dadi Urieva también Que se está sumando acá al debate Le mando un abrazo ¿Qué dice? Pregunta ¿Cuál debate? Pregunta ¿Cuál debate? No, a esta charla ¿Y cómo se está sumando? Con una pregunta ¿Qué dice? Esta pregunta que fue tan aperturista Que es ¿Uno ama cuando coge? No, no ama cuando coge Bueno Es una discusión Martín No cierres las discusiones Rechimusi Eso te enseñaron en ciencia política Cierran las discusiones Eh Me está corriendo Uh, me matás ahora Porque si no aplazamos todos Volvemos al espéasol ¿Qué pasó? Bueno Este hombre que realmente No gana para disgusto con sus parejas 86 años No abandona la búsqueda del gesto amoroso Está de novio Después de algunas relaciones fallidas Dice acá la nota Cuando sabíamos que son las relaciones más fallidas del país Y él dice Tiene 54 años Me perseguía Y cada vez Claro Este es pobre Me perseguía Y cada vez que cumplía años Me mandaba regalos Yo solo le decía gracias Pero nos conocimos y me encantó Es una chiquilina Al lado mío es una nena Lo cual ya empieza a ser raro también Porque lo que le empieza a calentar es la idea de nena Pero ella no es una nena Tiene 54 años Claro Y ahí no hay problema con la fantasía No, claro Es fantasía Claro Porque después si no también se confunde Es una nena Bueno Esto ya Hay límites claros Claro En la mayoría de edad Es un consenso Sí Y después Alcanza Otro debate Que abrió Qué nervios Alcanza con ese criterio La mayoría de edad Silvio Soldán coge con una persona de 19 años ¿Qué piensan? Mirá qué silencio 86 años coge con una persona de 19 ¿Qué piensan? ¿Gimena? Y si hay consenimiento Que haya consenso ¿Qué tenemos que pensar? Hay consentimiento Con consentimiento Claro Sí, sí Bueno chicos Si no es una violación O sea Cualquier edad Con cualquier edad Sin consentimiento Es violación O sea Vos dijiste 19 Hay consentimiento Hay consenso Está todo bien Perfecto Sí 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 Pedri Es difícil la pregunta Mirá cómo quedó a la derecha De la mesa Pedro Rosenblatt No, no, no Al contrario Pienso que ahí la situación La posición dominante La tiene la piba Frente a un soldán de 86 Puedo decir que el acosado De soldán Es un poco así Exactamente Me gusta, me gusta Porque le diste una vuelta Y acá lo que le está pasando Que esta mujer Porque él dice Él lo reconoce Él dice Me acosó una mujer Que me acosó durante años Y dice Bueno Luego del encierro total Ya me quedo con ella Es distinta a todas las mujeres Que ustedes conocen en mi vida Eso nos da una esperanza Eso nos da una esperanza ¿Rubia es? Porque viste que No es rubia No es rubia No es rubia Pero fíjate que sintió la necesidad De aclararnos Sí Y él la verdad Porque sé que están pensando Y lo aclaro Claro Porque con qué se saldrá Esta vez esta mujer Porque bueno Se te ha colocado un apodo En el chat Que me gusta mucho A ver Rechimento Me gusta Me encanta Perfecto Estoy pasando por un buen momento Dijo él Hice una gira de 11 días Con 8 shows Porque él El año pasado Tuvo un problema Bueno Es gracioso Pero Parece que una persona Pasó muy fuerte corriendo Tropecé con una persona Muy apurada Me levanté de la vereda Con un poco de dolor Pero cuando el cuerpo Se me fue enfriando Sufrí Dice Durante dos años Hice muchos tratamientos Pero bueno Lo operaron Y ahora él dice Volvió al ruedo 8 shows en 11 días Mirá Que trote Imaginate para vos Pedri Una locura 8 shows en 11 días Un año y medio de descanso Tiene que hacer después 8 shows en 11 días Un problema Que yo ya venía teniendo Bueno No quiero sacar Problemitos del pasado Che ¿Por qué no hacemos gira Con función acá? No Claro No quiero a la gente No quiero a la gente No me interesa No me quiere No me interesa Y ya fue Pasado pisado Fush, fush, fush Un día voy a contar Mi versión de los hechos Ya la contás todo el tiempo Pedro Si yo De lo que no gozo Es de prestigio Sigo con Sigo con esto Seguí con esto Dale Con la segunda noticia Por favor Miráme el ojito De paso cañazo ¿Cuánto estamos? No, yo me quedo No, está bien Quedate Pero sabelo No 14.48 No puede ser No, no, no Dale, metele Llegamos bien Llegamos bien Dale, hay una tanda en el medio No, no No, suspéndela No, no se puede suspender Por favor Suspendan la tanda No se pueden pasar más tanda No pierdas más tiempo Y hablar de esto Que pasen a la noche No pierdas más tiempo Que pasen a las 4 de la mañana Pasen todas las tandas juntas Y nos dejen hablar tranquilos Si alguien quiere escuchar tandas Que vaya a la noche Que nos dividamos bien Navarro Las tandas todas juntas A la noche Pongamos Y listo Comercialmente yo no sé Si cierra Rápido Seguí con otra Sí, bueno Alía Franchín aseguró Que Freddie Mercury Le manda señales ¿Qué? ¿Cómo? Ay, no Esta mujer que ya está Entregada al desquici Desde hace años Que yo no Esto No sé si contaba Ay Conta Pará Es marida Pará, pará No, no, no No, no No, no Pará Pará ¿No aguantás un poquito? Bueno, dale Aguantá Aguantá Ay, bueno Vamos a hacer un recuerdo Son 2 minutos 30 de tanda Ay, ay, ay Dale, aguantá Aprieta, aprieta Aprieta, aprieta Aprieta, aprieta ¿Aprieta qué? ¿Vos quedaste? ¿Apretás la chanda? El destape radio El destape radio FM 107.3 AM 1050 Con la feria Tenés descuentos Para todas tus compras Si querés ahorrarte unos pesos La cuponera de la feria del destape Es lo que necesitas Es fácil Te suscribís al destape Y en laferia.eldestape.com Vas a poder acceder A cientos de beneficios Para hacer rendir tu dinero Suscribite Y empezá a ahorrar Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Falta un minuto, un minuto Seguí a la Cámara de Diputados De la Provincia de Buenos Aires A través de sus redes sociales Y entérate de todas las actividades legislativas En Instagram y Facebook Como Arroba Diputados VA Y en Twitter Como HC Diputados VA 201 obras viales 12.316 kilómetros de autopistas Rutas y accesos Más de 2.000 obras en marcha en todo el país Obras que nos acercan Obras para construir un país más justo Conoce más en Argentina.gov.ar Barra mapa inversiones Reconstrucción Argentina Ministerio de Obras Públicas Argentina Presidencia Sentí la sensación de estar en tu mejor viaje Vení a Entre Ríos a disfrutar de una experiencia inolvidable Entre Ríos hace bien Gobierno de Entre Ríos Entra al Destape a informarte www.eldestapeweb.com El portal de noticias de mayor crecimiento de los últimos años El Destape Noticias Opinión Investigación Análisis Todos los días El compromiso es con vos www.eldestapeweb.com Sigamos haciendo historia Presentamos Mercado Esteban Echeverría Una plataforma virtual de compra y venta local Ingresá a www.mercadoee.com.ar Ofrece o encontrá productos y servicios desde tu casa Municipio de Esteban Echeverría Orgullosos de lo que hacemos acá Navarro 2023 Lunes a viernes De 10 a 13 Roberto Navarro Y todo su equipo Navarro 2023 Tu mejor elección En el Destape Radio En el Destape Radio Patrulla Perdida Con Pedro Rosenblatt De 13 a 15 Por el Destape Radio Muy bien, volvimos Quiero recordarles una cosa Más que recordarles, contarles Que La Casa de la Provincia de Buenos Aires Está organizando la Noche de las Casas Y Buenos Aires se mostrará En la Noche de las Casas de las Provincias El 26 de Noviembre Desde las 18 horas Hasta la Medianoche La Casa PBA Abrirá sus puertas Para el homenaje Que las provincias argentinas Le hacen a la diversidad cultural De nuestro país Ahí está Organizando nuestro amigo Juan Diego Incardona A quien queremos mucho Le mandamos un fuerte abrazo Y vamos a estar ahí con él Acompañándolo Bien Maitana Buitis Quiere decir algo también Sí, quiero contarles Que siempre hay un nuevo libro Por descubrir Y más ahora Que se vienen las vacaciones Y las fiestas Y el tuyo seguro Que está en librerías En Aleph Tienen todos los géneros literarios Estuve el sábado En la Recoleta Que queda ahí en Santa Fe Y Uriburu Está buenísima Los saldos Atención Porque son de 200 pesos Pero de grandes libros Uno piensa en saldo Y piensa que son Claro El libro de Sí Pero no Están buenísimos Y una sección divina Amarilla Para los chicos Para jugar También con precios buenísimos Excelente Pueden seguirlos Arrobaralefrecoleta O hacer su pedido ahora Marcando el 15 55 71 30 96 Excelente Rechimuzi Estabas hablando De Analia Franchín Te quedan los últimos minutos Del programa Son todos tuyos, amigos ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás recibiendo información En el último momento? No, lo tengo a Cristian Baral Que produce todas estas noticias Y me está metiendo fichas ¿Está enojado? No, no Me mete fichas Me pasa el número de Silvio ¿Por qué no le pegas una llamadita? ¿Por qué no llama Amelia? Y a mí me Ah, sí Dejame que lo piense Analia Franchín ¿Qué pasa con ella? Dice que Freddy Mercury Le manda señales Sí Raro Sí Raro que Freddy Mercury Elija justo a Analia Franchín Exacto Es lo que decía Podiendo mandarle a Dua Lipa Exacto ¿Por qué le manda Analia Franchín? Eso es lo que Analia Franchín Debería preguntarse Pero bueno ¿Analia Franchín puede pensar a Analia Franchín? Esta es una pregunta muy kantiana ¿No? En algún punto ¿Puede Analia Franchín pensar a Analia Franchín? Yo supongo que sí ¿Puede el ser pensar al ser? Y sí ¿Por qué? ¿Y por qué no? Y si vos no lo creaste al ser Vos no creaste a Pedro Rosemblad Pero tampoco creé este vaso y puedo pensarlo Pero ¿Cómo sabés que esto es un vaso? Porque no tengo ninguna duda que es un vaso Porque vierto líquido sobre él Pero que vos no tengas dudas ¿Cómo? Sí, bueno Pero ¿Qué dijo Analia Franchín? Pero perdón Yo te señalo este vaso Sí Yo veo un florero ahí O un lapicero También lo ves Bueno, entonces no es un vaso Porque las cosas son una sola cosa Que Ah, no, rechimú Exacto Las cosas no son una cosa ¿Y no? ¿Puede el ser pensar al ser? Sí, claro ¿Cómo no va a poder pensar al ser? ¿Qué puede pensar el ser si no es el ser? Esa es la pregunta Una pregunta que recorre a toda la filosofía Que bueno Por suerte Pedri Con un ejemplo del vaso La acaba de zanjar Un saludo para Can Un saludo para Can Para todos Para todos Era más fácil Era el tema del vaso Era Es más que no conocían el plástico Los boludos Sí, no hay más El plástico Eh, cadete ¿No hay que sacar una foto conmigo? Dale, cadete La concha Anda a la puta que te parió Está relleno Bueno, Analia Franchín En un delirio místico Que ni siquiera es tan interesante de leer ¿Cómo? Bueno Dice Me pasa algo muy loco Que es lugar donde entro Lugar que suena una canción de él Y ya con eso le alcanza Para asumir Que se quiere comunicar Con ella Pero entonces Tini me manda señales A mí también Y algo de eso hay Algo de eso hay Y sí Eh, y obviamente Y aparte dice Y obviamente Mi perro se llama Freddy O sea, como Bueno Cierra, cierra todo No tienen ni idea El nivel de obsesión Lo miro y lo miro Es tan especial Tan carismático Me encanta Dice ¿Sobre quién? ¿Sobre el perro o sobre el Freddy? Debe ser los dos Porque también el perro ese Bueno Aparte esa lucha interna Que tiene con sus padres Para que no se enteraran Que era gay Me leí todos los libros Y me gusta la superación Vi muchos documentales de Queen Dice ella Y, eh Bueno, Analia Franchín Que está casada Con una persona Muy, muy rica Poderosa Es que nace Es que nace Bueno, no me quiero meter ahí Sigo porque Acá, como bien saben Se dio la nota Entre algunas menciones Consideraciones voy a hacer Dale, mínimas Dale que quedan pocos minutos No, no quedan pocos minutos Manten las tandas Todas juntas a la noche Bueno, dale, dale No, tres minutos Bueno Dale, pero tres minutos Nos alcanza Porque también tengo Bueno Parece que Wanda Nara Sí Le dio una nota en exclusiva A Susana Jiménez Sí Bueno Al respecto me refiero En mi video de YouTube Pero la nota Básicamente no es Es el Es El inicio De una serie de notas Que Nos está alimentando Nos va a alimentar Todo lo que es El fin de año Y el chismerío de playa Qué buena Entonces Se inaugura Con esta nota La China va a dar Perdón Continúa con Pija Viva Como bien se Dijo en este momento Icardi Cinco o seis días de playa Más no Que se derrumba todo En contraposición De Pija Boba Maxi López Su ex Y ahora El próximo lunes La señora China Suárez Sacalo que lo peleo El próximo lunes La señora China Suárez Va a estar Dándonos su verdad Con quien no se sabe todavía Hay rumores Que puede ser Que puede ser Con Lafantino Parece que se sienta Con Dapantino Dapantino Sí pero me ganó Lafantino Una vez más Porque él Sí que entendió Sócrates O sea él Él no Solucionó todo Con el tema Del vasito Pedri Entendés Fijate que yo te dije Un vaso Y vos me entendiste Por lo tanto Claro Bueno pero el entendimiento Entre humanos Hace a la existencia De los seres O no somos más Que un consenso De lo que somos Una convención Una convención Y que es una convención Si no es un consenso Sí por eso Yo te respondería Pero son las 3 de la tarde No yo perdón Pero ni empecé Con la columna Porque tengo A Sale Wanda a hablar Bueno Ya inmediatamente Alrededor de Wanda Sale a pegarle Seba Gómez Encargado de la puesta En el aire De este programa El propio padre Que es realmente La persona que más la odia A Wanda Que debe ser un turro También Tommy Siliano Encargado de la transmisión Por Youtube Dice Yo tengo mi punto de vista De esta historia Sinceramente Me quiero mantener En reserva Porque la China Suárez No deja de ser una dama Agus, Antonio y Caro Ortiz Nuestro nexo Con los y las sociales A través de las redes sociales ¿Es el papá de Wanda? Sí, dice Nacho Montivero Sale la mamá de Wanda Gerardo de Leliz Y teo Gett Y dice Yo lo que más quiero Es sacarme una foto Con Mauro Icardi Comandar el enorme equipo De producción Lo quiere Y como si esto fuese poco Cuando se genera Una guerra de cachetazos ¿Quién no se puede Quedar afuera? La señora Carmen Luz Barbieri Como siempre Carmen Luz Metiéndose Hasta mañana Maitona Vojtis Que recordemos Que culiaba con Miguel del C ¿En serio? Carmen Barbieri Que lo dijo ella Lo contó Y lo cuento Por si está escuchando Daddy Porque esto Se lo sacó A Mentira Verdad Que ella misma Se lo fue De esa casa A Mentira Verdad A Daddy Cuando fue Al programa Mañanísimas En donde Carmen Recordemos que se pone Botox Hace entrevista Cocina cualquier cosa Pollo a la Carmen Tarta a la Carmen Hasta mañana Jimena Fuerte Yo no estoy para irme Hasta mañana Mati Colombati ¿Se puede quedar Martín con vos? Yo me voy a quedar Dejate quedarme Colombati Por favor Rechimusi Este programa ha llegado a su final No, no quiero El jueves que viene El jueves que viene No voy a estar Me tomo unos días Para descansar ¿Sabes? Pero vos si venís Yo vengo chicos ¿Y sabés qué? ¿Qué? Vos me vas a decir a mí Porque yo te voy a encantar a vos Y a mí me locó las cosas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!